La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha destacado que las instituciones europeas están preparadas para que Grecia salga de la eurozona. Los medios griegos afirman que estas declaraciones se produjeron en una entrevista con el ministro griego de finanzas, Yanis Varoufakis, donde Lagarde también comentó que este escenario acabaría con el pueblo heleno. El ministro griego a su vez destacó que para el grupo la salida de Atenas también sería dolorosa. Anteriormente en medios occidentales se publicó un supuesto plan secreto de los países miembros para excluir a Grecia de la eurozona. El periódico británico The Times citó un documento del Ministerio de Finanzas finlandés que habla sobre unas decisiones políticas difíciles previstas para la primavera. Contiene un pronóstico de la bancarrota de la nación Elena si no se acuerda el próximo tramo de ayuda financiera de Bruselas. No obstante, la Comisión Europea desmiente esos datos y el economista Pau Montserrat Valenti considera que la exclusión de Grecia del grupo crearía un precedente vicioso para otros países europeos. Hay bastante divergencia. En realidad yo creo que la decisión política no está tomada. No sé, más que un tema económico, el tema de que Grecia siga en la zona euro es un tema político y hay presiones en todos los sentidos. Desde mi punto de vista como economista es muy peligroso que no se llegue a un acuerdo con Grecia para refinanciarle la deuda y ampliarle el rescate. Porque eso sería una forma de decir que cuando un país en Europa tiene problemas se le echa del euro y crearía un precedente muy preocupante. Por tanto, no podemos decir nada, pero la opción de sacar a Grecia del euro es una opción que es mucho más peligrosa de lo que a lo mejor los alemanes piensan.